10 cualidades que te hacen irresistible ante cualquier hombre. Quizás poseas una o más de ciertas cualidades que le resulten muy reactivas a los hombres, pero ni siquiera te has dado cuenta. En una sociedad llena de esquemas de belleza femenina, donde el peso corporal, la humor, el perfume y maquillajes confunden a las mujeres creyendo que mediante esos trucos les resultará más fácil construir una relación amorosa. ¿Quieres saber si realmente eres atractiva para los hombres? ¿Eres inteligente? La inteligencia no se define solo por la habilidad para resolver problemas matemáticos o de física. Cuenta mucho la inteligencia emocional y a la hora de resolver problemas diarios. Aunque vale, la inteligencia intelectual resulta muy atractiva también. Se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y no es por mucho. ¿Eres amable y cariñosa? Las mejores personas suelen ser muy amables, y el cariño no siempre se muestra con besos y abrazos constantemente, sino con los momentos adecuados. Así que demostrar afecto con facilidad, tener empatía hacia lo que más, es una característica que te hace especial. ¿Eres alegre? La alegría y la felicidad van de la mano. Saber ponerlo mal a los malos momentos, seguramente es algo que te caracteriza, y eso es de apreciar para cualquier hombre. Pasarla bien junto, es mucho más fácil de ser genial de habilidad junto a uno. Y en este ejercicio, ser capaz de dar tu brazo a tu observo, de llegar al acuerdo, y aceptar cambios, es vital para cualquier relación. Conoce los otros aspectos, y ponte a prueba en. ¡Gracias!